¿Cómo te parece un Mundial de Fútbol con 48 equipos, que dura 39 días, que tenga 12 grupos de 4? Pues bien, no eres cabellado, es lo que quiere la FIFA, que el Mundial de Fútbol de los Estados Unidos, Canadá y México dure 39 días, que tenga cualquier cantidad de equipos, que todo el mundo pueda participar. Yo creo que a Sudamérica le van a tocar con, de 10 que tiene, por ahí 8, es lo que está buscando la FIFA. ¿Qué es la idea? Marquete. ¿Cuál es la idea? Mayor cantidad de ventas en televisión. ¿Cuál es la idea? Que mucha gente quede pegada. Dicen que lo de Qatar fue un éxito rotundo por la rebelión de los pequeños hacia los grandes. Entonces que todo el mundo tenga la posibilidad de poder llegar a momentos gratos, momentos de mucha alegría en sus países, a través del Mundial de Fútbol. La verdad es que se pierde competencia, pero el mundo es tan grande. Que todos cabellos.